Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Durruti y como saben durante este mes de mayo estoy solo detrás del micrófono ya que mi compañero Hernando Calaza se ha ido a recorrer Europa. ¿Qué vamos a tener en este episodio? Bueno, muchísimo. Obviamente vamos a estar hablando del TC2000 que corrió en Rosario sin su campeón, sin Leo Pernia. Vamos a hablar de por qué faltó Leo Pernia a esta cuarta fecha de la temporada del turismo competición. También vamos a estar hablando de las novedades de BMW en cuanto a motos. Dos motos nuevas lanzó BMW. Vamos a estar hablando de eso. También de la edición 2023 del DGR. Ya habíamos hablado en el episodio anterior, pero en este episodio Belén Couso de Mujeres al Mando nos da cinco recomendaciones para disfrutar al máximo de este evento que se realiza de manera simultánea en más de mil ciudades de 120 países y obviamente también se hace en varias ciudades de la Argentina. Vamos a analizar el Alpine A290 Beta, este concept car que presentó la marca italiana, pero no lo voy a hacer solo, sino lo voy a hacer con un experto, con Renato Tarditi, el director de la revista Miura. Para aquellos amantes de la nostalgia y los momentos vintage, fundamentalmente de los autos de la década del 30, 40 y el 50, una propuesta realmente muy pero muy interesante para el sábado 27 de mayo, la segunda edición de Carreras Legendarias. Vamos a estar hablando con Oz Campana, que es el organizador de este evento, y nos va a comentar todos los detalles de esta cita tan pero tan particular. Y por supuesto vamos a estar hablando de Agustín Canapino, de su participación en lo que fue la carrera del sábado de la Indy en el Gran Premio de Indianapolis, en el circuito mixto del Indianapolis Motor Speedway, por supuesto de lo que se viene para el resto del mes de mayo, que son la preparación para las 500 millas de Indianapolis. Y justamente sobre esta carrera tan pero tan particular y tan relevante para el automovilismo estadounidense y también para el deporte motor, vamos a recordar a los únicos pilotos argentinos que formaron parte de esta prueba. Hoy es más fácil predecir el clima en el campo, pero el camino embarrado hay que enfrentarlo igual. Amarok, lo nuestro son los desafíos. Volkswagen. Para más información consulte en www.volkswagen.com.ar Iniciamos este episodio de dos tipos aduaces hablando del TC2000 que se presentó en el circuito de Rosario ante una muy buena cantidad de público. Cuarta fecha del campeonato en formato de dos carreras el día domingo, la primera de ellas ganada por Ignacio Montenegro después de un gran duelo que tuvo con Facundo Arduzo. El chico Montenegro de 18 años logró un nuevo triunfo, el tercero que consigue en el TC2000 y ya viene de un buen año, una primera parte del año porque Nacho Montenegro no solamente gana en el TC2000 sino también lo hace en el TCR de Sudamérica y en ambas categorías es candidato al triunfo. Decía que segundo terminó Facu Arduzo que también realizó una muy buena carrera pero no pudo con el chico del equipo de Marcelo Ambrogio y tercero finalizó Franco Vivian en esta primera carrera donde lo más saliente, más allá de la disputa justamente por la victoria entre Montenegro y Arduzo fue el accidente que tuvo Javier Escuncio Mor, un accidente tremendo, un vuelco espectacular que bueno afortunadamente no tuvo consecuencias físicas para el piloto de Bahía Blanca. Y en la segunda carrera el que festejó es otro que tiene intención justamente de lograr el título como Julián Santero del equipo oficial Toyota que se impuso después de un duelo con Facu Márquez, piloto también del equipo de Marcelo Ambrogio. Tercero finalizó Franco Vivian que hizo una muy buena cosecha de puntos, de hecho fue el único piloto que subió a los dos podios el día domingo. El gran ausente de esta presentación del TCR 2000 en Rosario fue nada más y nada menos que Lionel Parnia, el vigente campeón de la especialidad que se ausentó por un dolor en el pecho que sufrió el sábado por la madrugada. Obviamente el tanito se realizó en los estudios pertinentes del caso y ahí se detectó que sufrió una pericarditis que es la inflamación de la membrana que recubre el corazón. Ante esta situación su licencia médica se dio de baja y por eso no pudo ser parte de la actividad del TCR 2000 en Rosario tanto sábado como domingo. El tanito ya se ha realizado nuevos estudios, está todo ok y bueno obviamente va a estar recuperando su licencia médica para seguir con su actividad deportiva. Su próximo compromiso va a ser justamente este fin de semana con el turismo carretera que se presentará en el circuito internacional de Termas de Riondo en la provincia de Santiago del Estero. La ausencia de Pernia este fin de semana se hizo notar en las posiciones del campeonato. El tanito mantiene el primer puesto del torneo, tiene 117 puntos pero aquellos que lo escoltan aprovecharon justamente su ausencia para descontarle puntos importantes. Ignacio Montenegro ahora está segundo con 109, tercero Julián Santero tiene 92 cuartos, Franco Vivian con 88 y en el quinto lugar se encuentra Pacundo Arduzo con 80 unidades. La próxima fecha del TCR 2000 va a ser el 4 de junio en escenario va a confirmar. Hablamos ahora de las motos con las novedades que nos trae BMW. Por un lado la nueva BMW R18 que es el quinto miembro de la familia R18 que se une a la propia R18, la R18 Classic, la R18B y la R18 Transcontinental. Este nuevo integrante de la familia R18 está equipado con el conocido motor Big Boxer. Este impulsor tiene 1.802 centímetros cúbicos y genera una potencia de 91 caballos a 4.750 RPM. Este R18 cuenta con un manillar alto revestido en negro que garantiza una posición de conducción erguida y relajada. También cuenta con un asiento de dos niveles que se estrecha ligeramente hacia la parte trasera e incluye correas para los pasajeros traseros y también estribos junto a la palanca de cambios. La nueva R18 Rocktain está perfectamente equipada para conducir y hacer turismo de forma relajada gracias a las varijas pintadas en el color de la moto y que ofrecen 27 litros de capacidad cada una. El equipamiento estándar de la R18 Rocktain incluye el control automático de estabilidad que garantiza un alto nivel de seguridad en la conducción junto al engine drag control. Como opcional está la marcha atrás, el control de arranque en pendiente y las empuñaduras térmicas. Como todos los demás miembros de la familia R18, la nueva R18 Rocktain ofrece una arquitectura muy fácil de convertir, uno de los objetivos principales que se tuvieron en cuenta al momento de concebir el diseño básico de la serie R18. Y otra de las novedades de BMW tiene que ver con la BMW R1250GS Ultimate Edition que, como su nombre lo indica, es la edición despedida de este emblemático modelo de la marca bávara. Esta BMW R1250GS Ultimate Edition se destaca por su acabado triple black y piezas personalizadas que resaltan el centenario de la marca. Es una moto imponente con un frontal llamativo y la típica Flyline GS que la hace inconfundible. Pero sin duda son los detalles personalizados de la opción 719 y el emblema del centenario de BMW lo que hacen que esta edición sea un auténtico hito. Esta R1250GS Ultimate Edition cuenta con 7 modos de manejo, excelente maniobrabilidad y la potencia en todos los rangos gracias al clásico motor boxer, lo que la convierte en una moto perfecta para dominar cualquier terreno en cualquier situación y brindar la experiencia de manejo definitiva. Solo se han producido 2.100 unidades de esta BMW R1250GS Ultimate Edition, lo que la convierte sin dudas en una moto muy pero muy exclusiva. Y como dijimos en el anterior episodio de Dos Tipos Audaces, este domingo 21 va a ser muy especial para los fanáticos de las dos ruedas, para aquellos principalmente que tengan motos de estilo vintage, porque se va a realizar la edición 2023 de la Distinguished Gentleman's Ride, este evento multitudinario que se realiza de manera simultánea en mil ciudades de más de 120 países. Por si no lo sabés, el DGR nació en Australia en 2012 y desde entonces ha recaudado más de 37 millones de dólares que han sido destinados a la investigación del cáncer de próstata y la salud mental de los hombres. La Argentina obviamente va a estar presente en esta nueva edición del DGR, los encuentros se van a realizar en Buenos Aires, Bahía Blanca, Colón, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Paraná, Rosario, Salta, Bariloche, San Salvador de Jujuy, Tucumán, Villa María y Villa Mercedes. Y para saber cómo prepararse para un DGR, qué mejor que escuchar los consejos de Belén Couso de Mujeres al Mando. Buenas tardes a todos, soy Belén Couso y acá les voy a dejar mis cinco cosas que hay que llevar para mí al Gentleman's Ride. Primero llevarte a vos, por supuesto, y tu conciencia respecto a los estudios que hay que hacerse para prevenir y detectar el cáncer de próstata. Como segundo ítem te dejo que tenés que llevar tus ganas, tus ganas de comunicar y ayudar y transmitir este mensaje para ayudar a más personas. Tercero, tu look gentleman, para que la gente por el mundo te identifique con la causa y podamos crecer todos en el mensaje. Como cuarto punto importantísimo, que vayas con tu moto y totalmente chequeada. No olvides de chequear las luces, la lubricación y los frenos, porque sabemos que es un evento multitudinario y es una caravana que nos tenemos que cuidar entre todos. Y como quinto punto, que creo que ya lo sabés y lo tenés pegado, pero no olvides de llevar tu celu para sacar muchas fotos y llevarte muchos contactos. Te mando un beso grande y nos vemos en Mujeres al Mando Oc en Instagram. Si estás interesado en participar en esta nueva edición del Distinguished Gentleman's Ride, podés anotarte en gentlemanride.com, esa es la página oficial del evento, ahí buscas tu ciudad, te inscribís y si podés, haces una donación. Una de las grandes novedades que tuvo el mercado automotriz en los últimos días vino del lado de la marca francesa Alpine, que mostró el Alpine A290 Beta, que es un pequeño deportivo eléctrico que realmente impacta por sus formas realmente muy, pero muy bonito y que adelanta lo que será el Renault 5 que se estaría lanzando en 2024 también con mecánica eléctrica. Pero para hablar del Alpine A290 Beta, qué mejor que hacerlo con alguien que sabe muchísimo de diseño, me refiero a Renato Tarriti, director de la revista Miura, que en sus redes sociales expuso su amor a primera vista con este producto de Alpine. Bueno, gracias por la invitación. Sí, me causó un poco de gracia cuando me contactaste por el tema, porque creo que fue a raíz de algunas cosas que publiqué en Twitter, sobre todo un Twitter que publiqué que decía precisamente esto, no lo voy a racionalizar, fue amor a primera vista. Digo, me causaba gracia porque cuando me invitaste me dijiste bueno, decime qué cosas te gustan, creo que me propusiste las cinco cosas que te gustan y demás, y yo lo que me había propuesto era no racionalizarlo y dejarme llevar por literalmente eso, eso de amor a primera vista, viste, cuando ves algo y como que te enamoras de eso y pasa todos los filtros de análisis y de raciocinio y demás. Así que esa pequeña anécdota que me causó gracia, pero sí, después me puse a pensarlo un poco más, y creo que fundamentalmente casi tira, más allá del diseño en particular, me parece que lo que me enamoró del auto y puede ser algo que comparta muchos entusiastas de los autos, es la propuesta en sí, que es la propuesta de Hot Hatch de tres puertas, que era como una especie de raza medio en extinción, y cuando digo Hot Hatch me refiero a esos autos chiquitos y deportivos, Hot Hatch por hatchback y Hot por picante, caliente, que tiene una tradición desde, desde, no sé, pienso en el Volkswagen GTI original, en el 205 GTI, en el Renault 5 Turbo, en el Renault Clio Williams, todos esos autos que, eso, que son una propuesta de auto chiquito, relativamente accesible, y digo relativamente, espero que se entienda a qué me refiero, y sobre todo divertidos, entonces, ahí es donde me pegó directo al cuore, porque, como te decía, son autos que están en vías de extinción, quedan muy pocos, yo cuento dos en el mercado, por lo menos en el mercado occidental, son el Mini, el Mini Cooper, y el Fiat 500 Abarth, pero hubo muchos y fueron desapareciendo por un montón de cuestiones del mercado, desde la tendencia a la SUVización, porque estos autos chicos ya dejan de ser tan rentables para las marcas, y también, posiblemente, porque el mercado no los demanda, entonces, que, que, al, que Renault, a través de Alpine, eh, Renault esta propuesta, me pareció, me pareció que dio en el clavo de algo que se estaba necesitando, entonces, como te digo, fue un flechazo así, así directo, reconozco que hay un poquito de nostalgia en eso, para, me parece que le pega a los, a los, eh, millennials de primera generación, Genex y Boomer, como se dice ahora, pero, me parece súper interesante el desafío de ver cómo le pega también a, a, a los, a los nuevos consumidores, porque, evidentemente, este tipo de autitos así, chiquitos y picantes, están pensados para, para un público joven, o para un público que se quiere sentir joven. Claro, y creo que, diste en la tecla, ¿no? Es un público que, por ahí, se siente seducido por, por la forma del auto, y también que acepta la mecánica eléctrica, ¿no? Porque de esto también se trata, ¿no? Sí, bueno, ahí está el clavo del otro pequeño detalle que propone el auto. Me parece, justamente, que la propuesta del auto trasciende la mecánica, eso fue lo que me pasó hoy, está bueno que lo plantees así, porque no me importó si el auto es eléctrico o no, digamos, incluso en esos autos, estoy pensando un poco en voz alta, no sé si era tan importante que tengan motores súper poderosos, o la calidad del motor, me parece que era el paquete, está bien, me acuerdo del 1.9 del 205 GTI, pero no me acuerdo realmente qué motor tenía el Volkswagen Golf, los puristas de la mecánica seguro sí, pero es eso, me parece que la propuesta incluso, es tan interesante la propuesta que te hace olvidar un poco de cuál es la motorización del auto. Ahora, que el auto sea eléctrico también es una jugada súper importante, y ahí sí es donde me parece que dan el clavo de proponer un interés extra a las nuevas generaciones, que me parece que están más predispuestas a los autos ecológicos y verdes. O sea que este es un tema que por ahí hemos hablado en algún momento con Hernando, el tema de cómo las marcas, con esta nueva propuesta eléctrica, se basan en su pasado como para atraer a la gente, como ven en lo que hicieron antes, ya sea con adaptaciones y actualizaciones de diseños, o eventualmente trayendo viejas denominaciones a nuestra época, y le ponen esa impronta de vehículo eléctrico. Es como que quieren hacer un mix justamente para tratar de cautivar a la gente, ¿no? 100% es uno de los trucos que están usando las automotrices. Yo entiendo que es un momento de cierto desconcierto que tienen en eso de cómo atraer a nuevos consumidores, cómo atraer a viejos consumidores. Entonces, pasa que las inversiones son tan grandes que no podés dejar mucho librado al azar y hacerte loco como en los 60s o en los 70s, que había propuestas muy distintas entre sí, muy diferenciales. Ahora es como que tenés que acertar en el clavo de entrada, y me parece que la apelación a la nostalgia, que de eso se trata mucho esto, lo podés pensar como un atajo si querés, pero me parece que funciona. Funciona porque lo ves en los hechos, digamos. No me pasó solo a mí. La respuesta general en redes sociales y la propuesta general de la prensa al Alpine 290 Beta, etcétera, etcétera, me parece que fue muy buena. Pero sí, y ahí es donde sí entra en juego el diseño también, porque vos podés hacer eso de una manera... La ejecución cuenta en qué tan bien lo haces, en esto de usar apelaciones al pasado. No sé, me acuerdo del Chrysler PT Cruciere, no sé si te acordás. Sí, sí, sí. No sé si lo habrán hablado, que es un auto que envejeció pésimo, porque era un auto como extemporáneo, que usaba formas del pasado mezcladas con... Ya era viejo cuando se lanzó. Era viejo como... Pero justamente apelaba un poco a eso, apelaba a las viejas station wagons cincuentosas de Estados Unidos. Y después tenés autos que están mejor escutados. El Mini, el reset del Mini en los 2000 fue espectacular, porque, y ahí es donde me parece que acierta mucho este auto, es que logra combinar esos elementos icónicos de la apelación al pasado, que hacen alusión al Renault 5, la primera generación y la segunda generación que diseñó Gandini. Pero, de todas maneras, el auto comunica modernidad, ¿entendés? No es como esta cosa retro que quedó como una especie de apelación al pasado demasiado directa y poco sutil. Me parece que está súper bien ejecutado, me parece que hay dos o tres cosas clave. La silueta es fundamental, el parante C bien... Incluso tiene la misma curvatura que me acuerdo que tenía el Renault 5 de Super Sync que diseñó Gandini. La forma de los faros, con dos o tres elementos claves bien aplicados, lográs esa conexión instantánea para los que conocimos el auto, y le resulta muy lindo y atractivo a los que seguramente hay muchos que no vivieron esa época del pasado glorioso del Renault 5. Pero sí, definitivamente es un truco que me parece que lo vamos a ver muchísimo. Bueno, lo vimos con el Fiat 500, seguro, pero me parece que lo vamos a ver cada vez más, porque, de nuevo, es una manera también de las marcas, es una manera defensiva en la cual las marcas, lo que se dice Legacy Brands, las marcas establecidas, defenderse de las startups, ¿entendés? O sea, tenemos un pasado, tenemos estos hijos en el pasado, no somos advenedizos que caemos, viste, en el mercado. Miren, esto, hay una historia acá, y esa historia vale, y esa historia nos pone en un lugar de privilegio en el mercado. Sin dudas. Bueno, hablaste más o menos del diseño de este nuevo modelo. Puertas adentro, ¿qué te parece? Porque también es innovador el interior, ¿no? Ofrece algo innovador que es, o sea, para lo que somos, por ahí, fierreros, que nos gusta, nos hubiese gustado ser pilotos y nacimos en otro cuerpo, con otro poder adquisitivo. O sea, tener un bichito de esos, te hace sentir medio piloto. Sí, me parece que está un poco sobreactuado, pero no olvidemos que este, que no estamos hablando de un auto de serie, sino que estamos hablando de un concepto. Según dice Renault y Alpine, es un concepto muy similar a lo que va a ser el auto de producción. Cuando veamos el auto de producción va a tener ruedas más chicas, va a tener algunos detallecitos que no van a ser tan parecidos a como lo vemos ahí, y me parece que también eso pasa por el interior. Están buscando impacto también, o sea, no es un McLaren F1 para... Claro, para aquellos que no lo vieron, el interior ofrece una butaca del conductor en el medio, un poquito más adelantada, dos butacas atrás prácticamente, y con prácticamente una sin consola, sin reloj, ni nada, que bueno, eso también es un atractivo, ¿no?, que tiene. Ciento por ciento, sí, por eso te decía que es como el IOT, que no es muy común. Me pareció divertido, me pareció simpático, me pareció impactante, me parece que cumple su función como concept, veo difícil que eso lo lleven a producción porque me parece que en términos constructivos debe ser un desafío que no sé si van a estar a la altura económica para bancarlo, y no sé si un poco tendría sentido para un auto tan chiquito. Me parece que lo que es divertido del auto, y con esto medio te lo resumo, y por eso vuelvo al punto inicial de por qué me gustó tanto a mí, a mí me encantan estos autos que son autos que cumplen la función de autos de transporte, que son divertidos, y te dan ganas de tenerlos, y te dan ganas de verlos, y te dan ganas de manejarlos. A diferencia de toda esta tendencia que hay, que la deportividad pasa por, y es más con la carrera eléctrica, mil, mil, quinientos caballos, para mí es una insensatez porque no hay manera de usarlos. Entonces este autito, es un autito con el que podés ir al súper, ¿no? Podés ir a buscar a, no sé, a tu amigo, a tu novia o quien quieras, y el auto sigue siendo divertido, no necesitas mil caballos, de hecho el auto tiene 200, por eso te digo que el hecho de que ese layout interno, que esa disposición interna sea tan para las carreras, que tiene más que ver con el impacto de quienes quieran, pero me pareció divertido, me encantaría que si el auto llega a producción, sea un auto normal, que tenga su puesto de conducción a la derecha o a la izquierda, según el mercado al que se venda, y eso, que sea una versión más picante del Renault 5, que va a lanzar Renault ahora otro poco, también eso, más para la gente que quiere tener un autito un poquito especial, quiere tener mejores cualidades dinámicas, pero de nuevo, que no necesita un, no sé, un Pagani que tiene un Ferrari de mil caballos, no se puede usar en los 500 kilómetros de autobahn que hay en Alemania. Claro, bueno, me dijiste todo esto de este Alpina 290 Beta, ¿Hubo algún auto, otro auto que te haya enamorado tanto, en este periodo, digamos, en estos últimos años de renovación? Así como tal, no de flechazo, me gustan mucho algunas cosas que está haciendo Hyundai, que son más provocativas, si querés, el Tionic 6, es un auto que incluso me resulta feo desde algunos ángulos, pero me resulta súper interesante, pero ahí ya sí es una cuestión más de diseño. Por mi formación y por mi gusto personal, siempre me gustan los autos que toman algunos riesgos, digamos. Pero así como tal, estoy pensando también en autos chiquitos como ese, hace mucho que no, seguramente me va a gustar mucho el Volvo X30 que se lance ahora, porque me encanta lo que está haciendo Volvo, el Volvo X30 va a ser la versión eléctrica más chica del XC40, va a ser directamente eléctrica, es perfectito, súper bien proporcionado, es el auto que seguramente me gustaría tener, pero así de flechazo como este, creo que eso, lo vi, y aparte es esa sensación de que es un auto que me gustaría tener, que me gustaría tener de verdad, digamos, si tuviera, como te digo, no necesito el asiento en el medio, pero igual para mí la gran apuesta del grupo Renault, esto es como una pastillita de muestra de lo que va a ser el Renault 5. Claro. El Renault 5 tiene que ser el auto que revolucione bastante la posición de Renault, eso de volver al auto chico, atractivo, divertido, el Renault 5 que no va a ser alpine, quiero decir, el eléctrico, y va a tener mucho que ver con el precio que le pongan, si el alpine este vale 60.000 euros, y bueno, si vale 30.000, boom, estoy hablando de poder adquisitivo europeo, por supuesto. Más bien, más bien, obviamente. De todas formas, me parece también una muy buena carta de presentación de alpine, porque recordemos que Renault Sport dejó de existir, que era el departamento que se encargaba, más allá de la competición, se encargaba de potenciar algunos vehículos, y ahora va a ser todo alpine, porque también quieren imponer esta marca. Me parece que es como una buena carta de presentación, esto podemos hacer nosotros, ¿no? Sí, sí, la decisión de Renault de eliminar para sí de las versiones más deportivas y más picantes de los autos, a mí me parece que es, hasta cierto punto, cuestionable, porque había un pasado ahí. Ahora, me parece que la apuesta, esa, la apuesta deportiva 100% alpine, y está buenísimo que la marca amplíe el rango para abajo, que alpine se posicione como una marca distinta en ese sentido. Me parece que iba a competir más con Abarth, ¿viste? Esa, de nuevo, marcas que empiecen deportivas, puras, que empiecen más desde abajo, ¿viste? Que ahora está más de moda esto, que arranquen muy por arriba. Sí. Con autos inaccesibles prácticamente, pero sí, me parece que, eso, me parece como una decisión razonable, si van a apostar alpine, te apuesten con todo, pero me hubiera encantado ver un Renault, me hubiera encantado que este auto, que es un Renault 5, no deja de ser un Renault 5, sí, tenga su versión Renault amarilla, entonces, eso lo vamos a enseñar, amarillo, ese amarillo de competencia, amarillo y negro, es hermoso en celestito, en blanco, con detalles, con el azul alpine, pero, vos digo, te acordarás, sí, una cosa es el Renault RD30, y otra cosa es el Alpine, claro, hablando de la Fórmula 1, ¿viste? Esa cosa de Renault, de Prost, épocas gloriosas, pero bueno, me parece que la apuesta es razonable. Bueno, bueno Renato, ya para ir cerrando, ¿cómo viene Miura, tu revista? Bien, mira, justamente estamos, en el momento en el que está saliendo a circulación, la nueva edición, 19 ya, notable, para, yo siempre digo que es una anomalía, en la industria, argentina, gráfica argentina, porque, bueno, lo digo con orgullo, digamos, productos así tan, con tanta calidad, no hay tantos, pero bien, 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 como, difícil por la coyuntura, obviamente, la industria gráfica es una industria cara, y bueno, hacer un producto así, cuesta, pero, bueno, por suerte, seguimos, seguimos en carrera, vivitos y coleando. Muy bien, ¿la tapa, qué tiene? La tapa tiene a Toyota GR86, Ah, bien. Sí, aparte, incluso, mira, hasta existe este problema, siempre en la tapa queremos poner algún auto así, yo digo, un auto emocionante, digamos, que salga, que salga un poco de, de lo convencional, y el mercado mismo, está muy, muy complicado, para que aparezcan los autos, cada vez que aparece uno, te tirás sobre él, el Toyota 86, el GR86, eso, son como, son como anomalías también en el mercado, que aparezcan estos autos, esos más divertidos, que te atraigan desde la tapa, así que, eso, apareció el GR86, y la verdad que, gracias a la gente de Toyota, que nos permitió hacer la producción, y probarlo, viste, son autos que ni siquiera circulan para prensa, vos lo sabés, digamos, para nosotros es bastante difícil acceder, así que. ¿Y dónde la pueden conseguir? ¿En los kioscos, y también, suscripción? la venta la hacemos a través de internet, de nuevo, en la página web de Miura, que es miuramac.com, tenemos una pestaña que es la tienda, y ahí pueden acceder, es más, hasta, hasta dentro de una semana, tenemos ahí una promo, bien, un descuentito para, bien, para nuestros lectores. Mencionando dos tipos audaces, un 10% de recargo. De recargo, mencionando Diego Ruti, podemos hacer un 5, de descuento, bien. Mencionando a Hernando Calaza, tenemos un 30 de recargo, porque, ¿quién se cree que es para andar por Europa, en esta situación? Nosotros acá, ¿cómo andás? Y bueno, tirando, ¿viste? Todos ahí, remándola y demás, y hay gente que está en Europa. Increíble. Aparte, ¿qué raro hay? Sí, coincido. Conocido a las finanzas de, yo no tengo nada que ver en esa aventura de Calaza, pero encima te la refriega en sus redes sociales. Oye, estoy en Italia, estoy en Praga, estoy acá, estoy en Alemania. Increíble. No se da cuenta que lo que hace está mal, pero bueno, se lo perdonamos porque lo queremos. Exactamente. Bueno, Renato, te agradezco muchísimo tu tiempo, bueno, y espero verte pronto. Gracias por la invitación, espero que haya servido la opinión. Gracias. Te mando un abrazo, Diego. Hace un ratito te hablaba del DGR, este lindo evento para los amantes de las motos, principalmente para aquellos que tienen motos vintage, que propone hacer una recorrida por diferentes ciudades y bueno, ir elegantemente vestido. Bueno, si te gusta este tipo de eventos, tengo otro que no te podés perder, que se realizará el sábado 27 de mayo en el Museo Nacional de Aeronáutica, que está ubicado en la base aérea de Morón, en Buenos Aires. Se trata de la segunda edición de Carreras Legendarias, un evento que tuvo su primera edición a fines del año pasado en Ramallo. La propuesta es rememorar aquellas carreras que se realizaban en la década del 30, 40 y el 50 en los Estados Unidos de una manera muy especial, con autos de la época y también vestidos para la ocasión. Qué mejor que hablar con Oscar Pana, que es el organizador del evento. Hace muchísimos años que me dedico a la restauración de autos como una especie de hobby que fue tomando desde hace mucho tiempo cada vez más impulso. Me gustan mucho los eventos. No sé tanto de autos y de mecánicas, pero sí me gustan los eventos, investigar carreras legendarias. Es el título que le di. Hace varios años que vengo siguiendo en varias partes de Europa y Estados Unidos este tipo de eventos que nacen. En la historia, digamos, con el contrabando de alcohol, la época de la ley seca, sobre todo ahí en el país del norte, contrabandeaban alcohol y después se iban a Daytona, a las playas, a los aeródromos, a correr con los autos. Bueno, perdón, de hecho, ahí nace la NASCAR, la categoría más popular de los Estados Unidos. Nace justamente por todo esto que vos explicaste, ¿no? Así es, así es. El año pasado tuve la oportunidad de viajar a Troc, que es The Race of Gentlemen, que es en New Jersey. Y es una carrera que ahí la hacen hace 10 años. Estuve interactuando, conociendo, aprendiendo un poco y me gustó muchísimo, la verdad. Este festival se hace el rombo festival también ahí en Dinamarca, lo hacen en Francia, en las playas del desembarco de Normandía. Y cada uno tiene su impronta y se me ocurrió que hacer una mezcla de la cantidad de autos que hay acá, Jotrots y demás. Muy vieja escuela, si eso, ¿no? No apuntamos a lo que sea bien, bien, originalidad, vieja escuela, las baquets y todas las coupés del recuerdo, el TC, de la época de Fangio y demás. Es la idea de unirlos un poco y tenemos un eslogan nosotros, que es no corremos, nos divertimos. Porque realmente, antes de tener los coches parados, que todo el tiempo estamos viendo muestras estáticas de autos, generamos una especie de espectáculos que son como largadas simbólicas de aquellos años, ¿no es cierto? Entonces, la chica pin-up o el banderillero largando la carrera, pero más que nada es para la foto y pasar un fin de semana entre amigos y divertirnos, ¿no? Bueno, de hecho, yo me enteré de carreras legendarias justamente por esas cosas del algoritmo de Instagram, viste, que un día así, chusmeando un poquitito, fue a dar ahí y lo que me impactó justamente, lo que me impactó era, no sé si es una foto o un video, pero justamente de una alargada, ¿no? Uno se daba cuenta que era de ahora, pero con esa imagen de esa impronta bien vintage de la década del 30, del 40. ¿Cómo surgió esa primera edición? La tuvieron el año pasado en Ramallo, ¿qué repercusiones tuviste? ¿Cómo la gente se va copando con esta idea que es realmente novedosa aquí en la Argentina? Sí, fue alucinante porque la idea era buscar un lugar cerca de Buenos Aires, y bien obviamente el país es increíble que tenemos, pero bueno, la mayor cantidad de amigos y demás, si bien tengo muchos en el interior, son de acá, nuestro grupete de amigos, que bueno, carreras legendarias, pongo yo la cara, pero somos un grupo de 30 amigos, que más o menos llevamos lo mismo como en la sangre y cada uno va aportando algo, ¿no? Se me ocurrió empezar a buscar por Google, fue muy gracioso lo de Ramallo, porque digo, si me tengo que ir a un lugar como Mar del Plata y demás, es muy lejos para mucha gente, para otros les queda cerca, pero para la mayoría nuestra era como muy lejos, no trasladarnos con los autos y demás. Y apareció una playita, veo un claro en Ramallo, y se me ocurre llamar, hacer un zoom ahí en el Google Earth y veo que decía municipio de Ramallo, barneario municipal, y bueno, fue tan sencillo como llamar desde la página web y me atiende el secretario de turismo, nació todo, fue fluyendo, ¿no? El año pasado, increíble, sí. Me atendieron muy bien, le digo, mira, tengo la idea de hacer esto, más o menos se lo fui comentando, tampoco los quería asustar, porque en principio todos piensan que es una carrera, y una carrera en una playa sería un lío, ¿no es cierto? Fui a Ramallo, empezamos a tener reuniones, confiaron, les fui mostrando los viajes que había hecho, un poco las imágenes, el Instagram que estaba haciendo, y las cosas que ya había hecho en anterioridad, con arte urbano, con autos y demás, y felizmente salió un evento increíble, se movilizó el municipio muchísimo, en el sentido de que, claro, tuvimos casi un fin de semana largo con todos los autitos, medio lo que pasa en New Jersey en el truck, ¿no? Íbamos a comer todas las noches con los autos a diferentes paradores, el río ahí, y esa camaradería de poder estar con amigos que nos gusta compartir la misma locura, por así llamarlo, ¿no? Pero era muy simpático la gente sacándose fotos con los coches, los chicos que podían estar al lado de un auto de esas características, que por ahí no es muy común, digamos. Claro, tal cual, y bueno, me imagino también, tanto vos como tus amigos y todos los que tienen este tipo de vehículos, o sea, me imagino yo, ¿no?, que el hecho es justamente de lucirlos e interactuar con la gente, ¿no? Porque como vos bien decías, el tema, por ahí puede haber exhibiciones estáticas ahí en un montón de lugares, y prácticamente tenemos todos los fines de semana en todas partes de la Argentina, pero el hecho de darle un contexto de tratar de imitar y asemejar a lo que eran esas carreras, ¿no?, que también entusiasmaban a los jóvenes de aquella época, me imagino que esa interacción con la gente, ¿no?, que se está cerca, que vos le comentás que los ven lukeados, porque no es solamente que tenés un auto vieja escuela y nada más, ¿no?, acá van todos lukeados. Bueno, tal cual, tal cual, lo llamamos también como un homenaje a los maestros de los motores, ¿no?, y surge esta impronta de hacer ahora el 27 de mayo en la base aérea, nada más y nada menos en un lugar que hay más de 65 aviones que están restaurados, que estuvieron en Vietnam, que estuvieron en la Guerra de Malvinas, los primeros vuelos, está el avión que volaba el escritor del Principito, en fin. La verdad que también, en este caso, estamos haciendo una colaboración porque no cobramos nada más que la entrada al museo para que eso se siga manteniendo, y lo que queremos es despertar el interés en los jóvenes, ¿no?, que saquen el auto del abuelo, que lo pongan en marcha y no tienen que venir a correr a nada, es ponerse un mamelujo, unas antiparras y venir a compartir eso que decís vos, sentir como antes, pero ahora, digo, yo tengo ese eslogan, ¿no?, que lo más moderno sea el teléfono o la cámara de fotos, y que después tratemos como de estar dando ese ejemplo de los caballeros de la vieja escuela, la ayuda, la solidaridad que había en las carreras, y bueno, aprender también, que los jóvenes puedan aprender algo diferente, engrasarse las manos un poco, en fin. Claro, que no todo es electrónica o motores eléctricos, ¿no? Tal cual. No, que también está bueno, pero que a mí me gusta que no olvidarnos de lo analógico, ¿no? Claro. Y tal, se abunda bastante, entonces, no olvidarnos de lo analógico. Oz, y en esta nueva exhibición, ¿qué tipo de vehículos vamos a poder ver? Yo ahí estuve viendo los videos que vos me estás compartiendo, son algunas joyitas realmente muy bonitos, pero ¿qué tipo de auto como para entusiasmar un poco a la gente que pueda ir el próximo 27 ahí a la base de área de Morón? Es muy interesante porque tenés desde Baquets, que hay diversas improntas en todos, ¿no? Después tenés algunos Hot Rods, Rat Rods, hay mucho Ford y Chevrolet de la década del 30, del 40, hay algunos Rat Rods, realmente tenemos un reglamento que lo armamos y apuntamos a autos que estén con la preparación, tal vez, pero de la época. Claro. Miramos bastante la pintura de los coches, miramos que no tengan como mucha decoración extra más moderna, o tomas de aire, o nos gustan las ruedas finitas, no buscamos motores que sean muy poderosos, la idea es del año 59 para abajo, pero con motores originales. Claro. Porque vuelvo, hay mucha gente que todavía no se escribe o piensa que es un evento para correr picadas, para hacer trombos, o para eso, y somos la antítesis a eso, ¿no es cierto? Buscamos pasear y divertirnos, nada más. Pero van a encontrarse no solo con autos, con motos, y hay algunas bicicletas también, todo del... Es que bueno. Es que bueno. Sí, y lo interesante, para aclarar el tema de correr picadas y demás, porque por ahí, como vos bien decías, por ahí la gente ve una de esas largadas y piensa que justamente eso es simbólico, es el hecho de una largada, dos autos a la par y ya está. Son 80 metros, imagínate que son coches del año 40, bueno, ni llegan a arar las ruedas, porque aparte romperían las cajas, romperían todo, ¿no es cierto? Así que es simpático porque a veces en la largada un coche se queda, tose, entonces hay que sacarlo empujándolo. Es gracioso realmente. ¿Vos qué auto tenés? Mirá, soy más de los nuevos, pero me estoy armando una rosta del año 30. Bien. Todavía está en pleno proceso de restauración, pero bueno, por suerte tengo un montón de amigos y en las carreritas siempre me puedo subir y hacerme aunque sea una tiradita simbólica. Bueno, ¿y cómo es eso de tener justamente o de conseguir un auto? Lo buscás específicamente, se da por cosas del destino y después cómo es el tema de tratar de restaurarlo, porque acá lo bueno es que sea lo más original posible o utilizando elementos de su época, ¿no? Es una muy buena pregunta esa. Por ahí alguno me va a escuchar y va a pensar que estoy loco y otro no tanto. Atrás de cada auto muchos ven un pedazo de chapa, bueno, vimos un auto. Para mí atrás de un auto hay horas de historia, de sueño, de vidas de otras personas. Entonces, encontrar por ahí un pedazo de chapa que lo cargás todo sucio, llevarlo a un taller, lavarlo, empezar a conseguir las piezas, que por ahí una pieza viene de Mar del Plata, otra la tenés que conseguir en Estados Unidos, otra la tenés que hacer con un tornero, requiere de mucha paciencia. Esto no es ir, comprar un auto y decir, bueno, voy a correr. También lo podés hacer, pero creo que es algo también medio hecho con el alma, ¿no? Y es un poco lo que apuntamos en carreras legendarias, que vuelva a eso. Restaurar un auto es algo que lleva mucho tiempo, no siempre es dinero, pero en algunas ocasiones sí, y mucha dedicación. Y después, bueno, volver a resucitar ese muerto que después de tantos años, pensá que hay coches que tienen 70 años, vuelvan a dar miradas en una playa, bueno, un aeródromo, una cosa así, creo que es la satisfacción más grande que por ahí el dueño del auto puede sentir. Os, vos hablabas del tema de recuperar o atraer, mejor dicho, no recuperar, atraer a los jóvenes, ¿no? En la edición pasada, la de Ramallo, ¿viste chicos interesados? ¿Han ido justamente ante esta propuesta jóvenes, digamos, por ahí con el auto del abuelo o con el que tiene con el padre? Muchísimo. Pensá que el formato nuestro es nuevo en el país, somos los primeros en este tipo de evento, por así llamarlo, de carrera, pero sí, de hecho había mucho el padre con el hijo, algún familiar más, y creo que esto estamos, como decimos, de alguna manera evangelizando, que la gente entienda lo que es la vieja escuela y tampoco somos perfectos, puede pasar que haya algún auto que tenga algún pequeño y mínimo detalle, pero la idea es que esto con el tiempo sea un festival y que vaya creciendo y que la gente vaya entendiendo que como hay un montón de encuentros de diferentes variedades de automóviles, este es un encuentro que va como más apuntado a la vieja escuela, a la originalidad y demás, pero sí, es muy muy interesante saber que la familia tiene como que el auto es como una parte más de la familia. ¿Esto está pensado, carreras legendarias, para hacer un evento anual o a lo largo del año hay varios eventos de este tipo? Bueno, es un gran trabajo, todo esto lo hacemos por amor al arte, así que en algunos momentos se hace un poco complejo. Tenemos por ahora dos fechas, que una es Ramallo y la otra es el aeródromo y vamos a ir viendo cómo se sigue dando todo esto, ojalá que sí, pero bueno, creo que tampoco hay que hacer mucho porque después la gente se aburre, ¿no? Entonces, hasta ahora dos fechas, una nos parecía muy poco y dos creo que es lo justo. ¿Es Ramallo en el segundo semestre del año? Sí, para fin de año, la idea es una cada seis meses, para darle también tiempo a la gente a que vaya terminando de ayornar los autos, los proyectos y demás. Bueno, si recordás, contame cómo conseguir las entradas y más o menos cómo va a ser el organigrama del evento. No, cómo no. Para informarse bien del evento es en www.carreraslegendarias.com y después en las redes sociales, estamos en Instagram como Carreras Legendarias y ahí pueden entrar a Blinks. El organigrama del evento para el público es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los pilotos entran a las 9 de la mañana. Desde 10 de la mañana a 11 y media, 12 es el ingreso, la acreditación y solamente entra el piloto, un acompañante y en las motos solamente el piloto de la moto. La idea es armar frente a esos aviones que están exhibidos ahí en la plataforma, los autos, que todos se puedan tomar fotografías y tener ese recuerdo también, ¿no? De la moto y el auto que siempre fueron de la mano. Hay una ceremonia de inauguración que será entre las 12, 12 y media y de 1 a 4 en otro sector de la pista que está alejado y en un lugar obviamente con las condiciones de seguridad apropiadas para estas mínimas representaciones y que el público va a poder ver desde atrás de un perímetro alambrado. Empezarían las recreaciones que no tienen ningún organigrama en especial como tal cual lo hacen en otros festivales, como tampoco ellos compiten. Tienen un auto al lado del otro y van arrancando, saliendo y tomándonos fotografías y demás. Ahí vos me habías pasado el organigrama, algo que me llamó la atención. Comida de época, mucho hot dog, me imagino. No, bueno, tenemos unos amigos que, no voy a decir la marca, pero que tienen unos ahumadores y van a hacer comida que tiene que ver un poco con aquellos años por ahí. No hay bebidas alcohólicas en la base aérea, que tampoco realmente nos interesa mucho. Y después va a haber algún stand, hay algunos amigos que también hacen gorras, remeras, que se pueden llevar la impresión de carreras legendarias. Bueno, después realmente hago un hincapié muy grande en lo que es el museo, que a todos los que nos gustan los motores no pueden dejar de no conocer ese lugar porque es maravilloso. Realmente me ha tocado ir varias veces por este tema de la organización, toparme con ex pilotos de combate que han estado en misiones y la emoción que uno siente viendo esos aparatos tan chicos, con tan poca tecnología y tan poderosos y lo que han tenido que tener esos hombres para estar ahí arriba, es muy emocionante. Es realmente una celebración a los maestros de los motores. Así que ya sabés, el sábado 27 de mayo en el Museo Nacional de Aeronáutica ubicado en la base aérea de Morón, en Buenos Aires, de 10 a 17, esta segunda edición de Carreras Legendarias. Onda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos. Y hablamos ahora de Agustín Canapino y esta nueva actuación que tuvo en la categoría estadounidense IndyCar el día sábado, corrió el gran premio de Indianapolis, la quinta fecha de la temporada en el circuito mixto del Indianapolis Motor Speedway. Recordemos que este circuito mixto fue utilizado por la Fórmula 1 justamente cuando visitó Indianapolis. Desde el 2014 lo emplea la de IndyCar y bueno, es como un aperitivo para lo que es el mes de mayo. El mes de mayo en los Estados Unidos es realmente muy importante en cuanto al deporte motor porque todos los ojos se posan en el Indianapolis Motor Speedway que el último domingo de mayo es escenario de las 500 millas de Indianapolis. Pero bueno, hablemos de lo que pasó con Agustín Canapino en esta fecha de la IndyCar en el circuito mixto. Con el Dallara Chevrolet del Junco Hollingen Racing, Canapino finalizó 21 después de haber largado 25. Tal vez el resultado suene a poco, más teniendo en cuenta que Canapino en sus dos primeras carreras terminó en los puntos, fue decimosegundo tanto en San Petersburgo como en Texas, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Esto lo digo principalmente para aquellos que son demasiado exististas e incluso lo quieren ver a Canapino en el podio. Es una categoría totalmente nueva para Agustín, todos lo sabemos, o sea, él tiene 15 campeonatos aquí en la Argentina y es uno de los pilotos más talentosos de su generación. No obstante eso, no tiene experiencia en monopostos y mucho menos en la IndyCar. Por un lado eso, y por el otro lado, el equipo. El equipo de Juncos es modesto en el contexto de la propia categoría IndyCar, pero así todo está haciendo un buen trabajo porque van mejorando poco a poco los resultados que obtenieron el año pasado. A eso hay que sumar otra cosa también, ¿no? Es la primera vez que el equipo de Juncos tiene dos autos en la IndyCar. El año pasado tenían solamente a Callum Eilert, este año lo suman a Canapino y como parte de este proyecto de tener dos vehículos se tuvo que contratar a gente nueva, gente que tal vez no tiene tanta experiencia justamente en una categoría tan relevante y tan importante como a la IndyCar. Así que hay que tener paciencia y ya lo dijo Canapino en su momento cuando se inició en esta aventura. El objetivo es llegar al final de todas las carreras y lo está logrando. Creo que está acumulando obviamente muchísimos kilómetros, está probando diferentes tipos de compuestos. Carrera a carrera progresa un poquito más y esto se pudo notar justamente en el Gran Premio de Indianapolis. No sé si todos lo hicieron, yo tuve la posibilidad de hacerlo. Seguí toda la carrera a través de la cámara on board de Agustín Canapino. No vi la transmisión de Star Class, sino directamente me vi toda la carrera desde la cámara on board de Agustín y realmente lo que hizo fue para destacarlo. Fue en algún momento, prácticamente durante toda la carrera, fue más rápido que Callum Eilert. Recién sobre la parte final, el británico lo logró pasar. Estuvo peleando posiciones, se defendió, atacó, tuvo mala suerte con el último juego de neumáticos, el que era más duro, que estaban con ya algunas vueltas de la clasificación. Eso le mermó un poco de ritmo y por eso no llegó a estar un poquito más adelante como hubiese querido Agustín. Por eso creo que este vigésimo primer lugar realmente es para destacar. Hizo un muy buen trabajo Canapino, repito, progresando carrera tras carrera, que es lo más importante. Y este mes de mayo, obviamente, como les decía anteriormente, todo pensando en lo que van a ser las 500 millas de Indianápolis, ya esta semana va a haber entrenamientos. Lo más relevante para Canapino y el Junco Holling & Racing va a pasar el fin de semana cuando se realicen las pruebas de clasificación y ahí se definan los 33 pilotos que van a estar habilitados para alargar las 500 millas de Indianápolis el 28 de mayo. Recordemos que son 34 los anotados, en consecuencia, uno va a quedar eliminado. Ojalá, obviamente, que no sea Agustín, él se tiene mucha confianza, más allá de que va a ser su primera experiencia el día sábado, clasificando a todo el potencial que da un auto de la Indy Car, porque las velocidades son realmente estremecedoras, más de 280 kilómetros por hora de velocidad constante en el óvalo. Y esta carrera tan especial se va a realizar con un auto también muy especial, es un Dalar a cero kilómetro que va a estar estrenando justamente Agustín Canapino en Indianápolis con los colores de la selección argentina para rendirle tributo al equipo de Lionel Messi que fue campeona del mundo en Qatar 2022. Y a raíz de esta participación de Agustín Canapino en el Indy Car, la edición 2023 de las 500 millas de Indianápolis tienen un sabor muy especial. Recordemos que aún se deben disputar las pruebas de clasificación, algo que sucederá el próximo fin de semana, y Agustín Canapino sí o sí necesita estar dentro de los 33 mejores pilotos para poder participar de la competencia. Son 34 inscritos, es decir que uno va a quedar afuera, crucemos los dedos para que no sea Agustín Canapino. Ahora bien, ¿cuántos argentinos corrieron en las 500 millas de Indianápolis? ¿Cuántos fueron? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco? Bueno, vamos a indagar un poquito en la historia y vamos a develar justamente cuántos compatriotas participaron de la carrera más importante de los Estados Unidos y una de las más relevantes del deporte motor. Antes de que Europa se convirtiera en la meca del automovilismo para los pilotos argentinos, en parte por la fama que consiguió la Fórmula 1 a partir de la década de 1950, gracias a los éxitos de Juan Manuel Fangio, la mayoría posaba sus ojos justamente en los Estados Unidos. El objetivo, correr las 500 millas de Indianápolis, competencia que inició su historia en 1911 y que rápidamente cautivó a los amantes de la velocidad. La primera experiencia de argentinos en el óvalo del Indianápolis Motor Speedway ocurrió en 1923, es decir, hace 100 años. Martín de Alzaganzué, un acaudalado playboy, amante de los autos de carrera y pionero del deporte motor en la Argentina, financió la participación de un equipo de tres autos. El magnate argentino cerró trato con Ettore Bugatti que le preparó tres de sus autos. A Macoco Alzaganzué se unieron Raúl Riganti, otro exponente de la época, y el español Pierre de Vizcaya. Pese a las promesas de Bugatti, los autos estaban desastrosamente preparados y eso lo vivieron en carne propia los dos argentinos. Aunque Alzaganzué clasificó cuarto entre 46 participantes, ninguno de los tres autos llegó al final de la carrera. Macoco desertó en la sexta vuelta por la rotura de una biela, mientras que en el giro 19 fue el turno de Riganti por una falla en la bomba de combustible. Vizcaya fue el que más vueltas completó de este equipo argentino, dio 165 vueltas de las 200 pactadas. En su caso también penó con el impulsor que se rompió y lo dejó de a pie. Nueve años más tarde, en 1932, Juan Antonio Gaudino se tentó con el óvalo estadounidense. El ex ciclista y motociclista empeñó 54 medallas para financiar su participación, aunque luego las perdió porque se equivocó en la fecha de retiro. Gaudino clasificó 366 con un Chrysler que le jugó una mala pasada en la carrera. Uno de los tanques de combustible se dañó y eso provocó un incendio durante la vuelta 71 de la competencia. Además de abandonar, las quemaduras que recibió en una de sus piernas fueron determinantes para que su esposa le impidiera volver a Indianápolis, al menos para correr. Es que en 1933, Gaudino se sumó como piloto suplente al equipo de Riganti, quien tardó 10 años para tomarse revancha de aquella incursión junto a Alza Gonzué. Esta vez, Polenta no tuvo inconvenientes. Largó 27 y en una carrera prolija, más allá de las vicisitudes propias de una prueba de este tipo, se las arregló para terminar 14, a un promedio de 173 kilómetros por hora. ¿Qué pasó con Gaudino? No corrió, pero se dio el gusto de dar 64 vueltas durante la tanda cronometrada. Riganti volvió a Indianápolis en 1940, ya en el ocaso de su campaña deportiva. A través de una colecta pública, logró el dinero para comprar una Maserati 8CL. Clasificó 24, pero durante la vigésimo cuarta vuelta de la carrera, se fue de pista en la segunda curva y destruyó totalmente el vehículo. Esa, en definitiva, fue la última vez que un argentino corrió las 500 millas de Indianápolis. Años más tarde, en 1953, Jorge Daponte tuvo la intención de competir con el equipo Johnson, pero no pasó la clasificación. En 1958, fue el turno del mismísimo Fangio, que tampoco lo consiguió debido a la pobre performance del auto que le había conseguido el empresario Freud Klaimer. Esta participación del chueco, que se retiró ese mismo año de la competición, había sido para cumplir con una apuesta del propio Klaimer, que dudaba del talento del balcarseño. En 1970, intentó correr Carlos Pairetti. El proyecto fue solventado por Alejandro Romay, entonces dueño de Canal 9. La idea era transmitir la carrera de aquel año por la pantalla del 9 con un argentino en la grilla. Pairetti consiguió un auto de 1966, pero los años le habían pasado factura a la máquina. Con 30 kilómetros por hora de velocidad menos que los rivales, Pairetti se quedó fuera de la carrera. Ahora con Agustín Canapinos y el junco Hollinger Racing, la esperanza de tener nuevamente un argentino participando en la mítica prueba vuelve a tomar forma. Aunque, como decía anteriormente, primero debe pasar la clasificación en la que solo un auto de los 34 inscriptos para este año va a quedar afuera. Y así finaliza este episodio de Dos Tipos Audaces. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!